bienvenidos a otro vídeo en este caso voy a hablar sobre la diferencia entre pistas y clips acabo de grabar un segmento de hecho son dos segmentos vamos a quitar este botoncito de record y le había puesto un mute para que no estorbara ahorita pero tengo dos clips que son básicamente este clip verde que se llama voz 1 y voz 2 de hecho le puso otro nombre se llama voz 5 ahorita les explico por qué sucedió esto grabé varias veces hice varias tomas entonces vamos a ver del lado derecho en la lista de clips aquí aparecen todos los contenidos de audio que tiene esta sesión estos se llaman clips y los clips son segmentos de audio que están guardados en el disco duro que a partir de los cuales podemos trabajar todo lo que está en negritas aquí equivale a los audios que están en la carpeta de audio files folder en cambio lo que está en letras normales significa que ya le hicimos algún cambio le hicimos alguna edición le alteramos algo al archivo original y obtenemos un clip derivado del clip original en inglés le llaman whole file estos son archivos enteros casi tal cual están en el disco duro y estos son subset clips lo importante es que estos son los clips y estos clips viven dentro de un track los clips heredan el nombre del track o de la pista cuando grabamos entonces por esto se llama voz-01 esto es voz-05 porque grabé cinco veces y le hice alteraciones quiero mostrarles algo estos canales de aquí este canal voz es un canal mono oral sólo tiene un canal en cambio este es un canal estéreo que tiene dos este piano es un midi y bueno entonces voy a ponerle playback para que lo escuchemos y veamos un poquito cómo funciona esto esto que estamos escuchando en este momento es un clip de audio que grabé en el canal voz por lo tanto lleva el mismo nombre en la lista de clips que está del lado derecho de fondo estamos escuchando el preludio en do de bach y con esto terminamos lo que es el clip 1 de este canal llamado voz y por supuesto con la magia de la edición podemos transicionar a otro tema completamente diferente esto se llama moving over es de silent partner es un tema creative commons que puedes usar en tus producciones lo puedes encontrar en youtube y bueno esto es el clip voz que se grabó dentro del canal voz y pues continuamos muy bien lo que estamos viendo aquí es que tengo el clip voz el primero este es el segundo que en realidad se llama 5 porque todo hice 5 tomas aquí hay otro clip completo de este tema de silent partner y tengo los clips de midi entonces si yo quisiera por ejemplo eliminar algo de este clip miren lo que va a pasar aquí arriba en la lista de clips cuando eliminó esto este clip se llama voz guión bajo 0 1 guión 0 1 porque fue la primera toma que hice y fue la primera alteración que le hice si yo divido esto no simplemente separó aquí arriba en el clip list ahora aparecen más clips esto sucede cada vez que haces una edición porque entonces este clip tiene la parte 2 y la parte 3 porque ya tenemos la 1 y lo mismo puede suceder aquí también con la manita o con el grabber le podemos dar doble clic a un clip y esto nos abre un menú en el que podemos cambiarle el nombre al clip por ejemplo vamos a llamarle esto parte 2 y ahora este clip se llama parte 2 sin embargo en la lista de clips podemos darnos cuenta que parte 2 es un clip derivado porque no está en negritas es un clip que aparece en letras normales si esto hubiera sido el audio original y voy a darle un poquito de zoom y voy a arrastrar este clip hacia acá este es el clip original que se llama voz 2 y si le doy doble clic a este clip me da la opción de cambiar el nombre del archivo único perdón del clip únicamente o del nombre del archivo en el disco duro y también del clip entonces si a esto yo le llamo parte secundaria por llamarle así o alguna algún nombre x ahora este nombre parte secundaria vamos a llamarle parte 3 para que sea más ilustrativo parte 3 este es un archivo original que está en el disco duro y aparece aquí como parte 3 si yo empiezo a editar esto y le quito cosas o digamos que separó esto entonces parte 3 va a tener segmentos 1 2 3 y 4 por cada uno de estos cortecitos entonces es obvio que cuando estemos editando van a aparecer muchísimas cosas del lado derecho en tu lista de clips nada más para recapitular en los canales en las pistas en los tracks podemos tener clips y esos clips suceden cuando grabamos contenido ese contenido se va a la carpeta de audio files si ese contenido está en el disco duro y es idéntico a lo del disco duro en la lista de clips aparece como negritas y si le hacemos alteraciones ediciones movimientos cualquier cosa van a aparecer aquí como clips derivados whole file en inglés porque son archivos enteros whole whole file y subset clips y también algo que tal vez es muy obvio yo no puedo meter un clip estéreo en un clip en un canal mono solo lo puedo poner en un clip estéreo tampoco puedo poner un clip mono en un canal estéreo entonces hay que respetar eso y otra cosa vieron que si le doy doble clic con el grabber puedo cambiarle el nombre si no me parece la opción de cambiar el nombre de en el disco duro significa que es un clip parcial que ya se editó en cambio si le doy doble clic por ejemplo a este que es el de moving over me da posibilidad de cambiar el clip en el disco duro y también en la lista de los clips y ya para terminar si estamos trabajando con midi tengan cuidado porque cuando le damos doble clic a un clip midi muchas veces se abre el midi editor y esto puede llegar a sacar un poquito de onda la razón de eso es este es el comportamiento por default de Pro Tools si ustedes lo quieren cambiar pueden entrar en setup preferencias se van a la pestaña de midi y aquí del lado izquierdo le dices cuando le doy doble clic a un clip de midi que es lo que abre en este caso está abriendo el midi editor pero aquí le podría poner que abra el cuadro de diálogo tradicional de los clips de audio pero bueno nada más mencionar esto cuando abras un clip de midi le das doble clic en la ventana de edición con el grabber a veces o por default se debería abrir el midi editor entonces pues bueno esto es el tema de pistas y clips voy a tratar de mantener estos videos cortos recuerden que hay muchísimos otros videos que pueden ver también está por ahí la página de Patreon en caso de que quieran aportar algo sería genial y bueno esto es el video de pistas y clips nos vemos muy pronto que tengan un excelente aprendizaje y bueno esto es el video de inseguridad y bueno esto es el video de scattering de así y bueno esto es el video de breaking y bueno esto es esta cuenta obteniendo esa habilidad desde